Hola que tal muchachos, buenas noches Compulsar nuevamente les traigo un nuevo video Ahorita estoy haciendo Un servicio remoto muchachos Es para Un FRP A un Nova 8 Y Ahorita lo vamos a sacar Perdón es un Nova X Perdón es un Honor X8 Es en serio Pero ahorita Sale rápidamente con esta Super herramienta que tenemos Cheetah Tool Entonces yo quise con Ok Quiero compartirles a ustedes Este proceso Es muy fácil el proceso Cheetah Tool casi prácticamente lo hace El solo Solamente es muy importante Tener los controladores por favor Instalados Y eso es lo importante Eso es lo más importante Que hay que tener Listo ya lo tenemos aquí Ok Este le vamos a minimizar Vamos a dar En Qualcomm Servicio Y aquí le vamos a dar En Reset FR Log Vamos a ver Listo Empezó el proceso Ok Queda en Partition Leaks Vamos a ver Aparentemente Aparentemente ya sacó Ya sacó el equipo Ahorita que nos Confirma el cliente Ok Espera en Que me confirme Que ya quedó Y lo sacamos Vamos. Si les gusten estos videos, muchachos, la verdad que los subo con mucho gusto para su información, para cualquier proceso que vayan a hacer ustedes. La verdad trae muy buenas funciones la Chita Tool. Este, trae varios módulos buenos. Espectro. Puedan ver ustedes. Pues aparentemente salió el teléfono. Lo único que marcó error fue a la hora de reiniciarlo. Pero dice que si hizo el reset FRP Lock. Eso ya no me estoy esperando que me confirme el cliente. Bien. 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 ya salió el teléfono al señor este le cobré 200 porque es una cuenta google ahora vamos a confiarme gracias